Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, Página 1, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Hoy estoy muy contento porque estoy con una persona a quien quiero mucho, a quien siempre que nos vemos nos prometemos encuentros más calmados, más tranquilos y creo que esos encuentros a veces se propician justamente partiendo también de invitaciones a encuentros como este que se da hoy en Página 1. Estoy muy contento porque estoy con Luis Alberto Arango Puerta. Todos lo conocen, yo creo, porque de pronto han pasado por Palinuro, ahí por el estadio, encima de la librería Grámata. Y la idea es que en este programa conversemos hoy sobre la vida de Luis. Yo creo que más sobre la vida de Luis como escritor. Muchos hemos conocido su faceta de librero y pues también su pasado musical y demás, pero creo que a veces es interesante meterse por esos otros vericuetos de la vida y la escritura, pues en eso Luis vos ha sido bastante prolijo, ¿no? Ya cuarto libro publicado, justo ahorita me entregó su último libro que se llama Prosas en Colas de una Manuense y pues estoy feliz de estar acá con vos, Luis. Bienvenido a Página 1. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a la cámara. Que quiero mucho porque ya he estado en unas dos o tres ocasiones por acá conversando también. Y pues, Diego, estamos aquí para, como dicen los mexicanos, para lo que usted guste mandar. Luis, vos en el libro Una Razón Suficiente, que es un libro de relatos que en algún momento me compartiste, tenés una presentación muy bonita, pues que vos has hecho muchas cosas, entre ellas fuiste niño. Me pareció pues como un cargo, nadie lo pone como un cargo. Y quiero empezar por ahí, en ese cargo que tuviste cuando eras niño, recordás pues esa Página 1. Y a esa Página 1 me refiero a esas primeras lecturas que tuviste cuando ocupaste ese cargo digno de niño. Sí, que hay dos cosas que yo quiero aclarar. Cuando tú dices escritor, más bien yo digo soy una Manuense. Más bien pienso en el monje ahora que tengo tanta edad, en el monje que está haciendo las copias después de Gutenberg. Pero, sí, y soy una Manuense que de pronto cometió estos pecados. Son unos libros muy pequeños que ahora hablaremos de qué vinieron. Y lo de niño, hombre, hay que remontarse a un hecho esencial. Es que en mi casa, por razón o en razón de que mi papá y mamá fueron educadores, eran maestros, fueron maestros, entonces había un ambiente propicio. Pero siempre he dicho en otras charlas que yo no fui ni un lector precoz, no empecé muy temprano, como tantos amigos que a las siete años de ahí hasta... No, yo era un tipo de barrio, un niño de barrio, que prefirió jugar hasta muy... O sea, mi preadolescencia fue de juego, de juego, pero estaba en esos intersticios, en la casa. Yo recuerdo mucho, bueno, hice el ejercicio habitual que hacíamos los de mi generación, que era leer cómics, lo que llamábamos las revistas de... Las famosas cómics que llamábamos las revistas de vaqueros, el Tarzán, el Roy Rogers, el Opalón, casi todas estas cosas. Y había... o hubo dos cosas muy lindas. Mi mamá me compraba, creo que era mensual, una revista muy bella, que no sé si existe, Argentina, y mi papá tuvo una revista argentina muy bella, Billiken. Billiken. Y mi papá tuvo una cosa muy bella que se la descubrí en un diary, en una libretica esa de diario que él llevaba en esa época, estamos hablando. Diego, ya aquí empieza la vergüenza. Esa libretica que le encontré a mi papá data del año 1946. Yo nací en 1947. Billiken fue de una revista muy especial que los de mi generación amaban. Y entonces yo estaba con mi revista Billiken. Había los libros de la casa que eran mucho más privados de mis padres. Pero mi papá tuvo un año antes de yo nacer, tuvo una cosa hermosa, y fue que el famoso Tesoro de la Juventud, que es una enciclopedia que todavía... Ya es un clásico. Ya el Tesoro de la Juventud, que es una enciclopedia temática en 20 tomos, mi papá empezó en ese diary, cuando muchos años después de muerto encontré eso, había un apuntico que decía cuota del Tesoro de la Juventud. Lo lindo es que me di cuenta que empezó a pagarla un año antes de yo nacer. Entonces, fíjate el regalo. Un año antes de yo nacer, él me pagó el Tesoro de la Juventud. Y entonces yo tenía, yo le digo mi emperador. O sea, yo me crié en torno de ese Tesoro de la Juventud, que ustedes tal vez sabrán que es riquísimo en contenido. No importa inclusive el tiempo. No importa el tiempo, estos finales de la década del 40. Pero el contenido, la edición... Hay una cosa muy especial en la enciclopedia, que yo ya me llamo mi emperador. Entonces estaba, eso sí, era muy ojeado, muy leído, muy manoseado. Mis revistas, mis cómics, mi Superman y todas estas cosas. Entonces, inclusive tenía un gran amigo que coleccionaba, era el amigo envidiado de la barra que tenía toda la colección de Tarzán. Eso era una locura. Ese Tarzán que nunca pudimos llegar a tener toda esa colección. Pero me recuerda que cuando estaba en Quinto Elemental, adquirí por fin el carnet de lector de la Biblioteca Pública Piloto. Un tesoro. ¿Sabe dónde quedaba esa biblioteca, Diego? La gente ya no se sabe. Quedaba frente a Bellas Artes, en la playa antes de Córdoba. Una casa amarilla hermosa. Y ahí adquirí mi primer carnet de lector. Y como venganza, entre comillas, muy bonita, el primer libro que yo presté en la vida se llamó, se llama Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs. De manera que ahí, más o menos te doy ese entorno. Luis, y ahí hago tal vez un pequeño paréntesis a este presente del cual te ocupa actualmente. Y me refiero brevemente a la faceta tuya del librero. Yo no sé si en algún momento, cuando uno está en una librería, más en la tuya, palinuro, libros leídos, y que te llegan muchas cosas, esa sensación que uno tiene cuando va a destapar cajas que llegan, o cuando vas de pronto a una biblioteca que vendieron de alguien, y esa sensación que uno tiene en la barriga, como que uno intuye cosas, ¿cierto? Como que uno presiente que va a encontrar algo, de pronto, Tarzán de los monos, una edición incluso tan bonita como la que viste, Un tesoro de la juventud. Algunos de esos libros que te remueven justamente ese pasado, o que has oído hablar de ellos, ¿cierto? Y que de repente uno dice, ah, sí existen. ¿Cómo ha sido eso? Eso, es que ese ejercicio, el ejercicio del librero, y en el mío ya han transcurrido 19 años. Es mucha la página que ha corrido por ahí. Y entonces, sí, incluso me hiciste, hace poco, hace dos o tres meses, le comenté a un amigo psicólogo, le hablé del tesoro de la juventud, le conté la misma anécdota que te acabo de contar, y me dijo, yo tengo una hija, qué sé yo, de cuatro o cinco años, yo quiero el tesoro de la juventud, y teníamos uno, le vendí el último. Mira, hace dos o tres meses vendí un tesoro de la juventud que fue recibido, pues, con... Pero en general, esas cajas de sorpresa que son, las que el librero, en el caso nuestro, que son libros leídos, lo que encuentra allí no tiene nombre. Son todas las cosas que te imagines, las primeras ediciones, las que nunca había soñado, de pronto siquiera ver, poderlas acariciar, poderlas oler. Estar en ese ejercicio, tan bello que es el del librero, y en este caso de libros leídos, es, yo digo que es como entrar al Shangri-La. Ese es un paraíso, es un paraíso. Y siempre, y lo que tú dices, cuando esas cajas llegan, uno no quiere, sino lanzarse sobre ellas, expulgar, clasificar, hacer toda esta cosa. que entonces viene a respaldar, a acendrar más ese gusto que uno tuvo inicialmente por los libros, cuando ya sus libros ingresaron en la rutina, en el gusto, ¿cierto? Porque como te decía al principio, yo empecé tardíamente, tardí eso, ¿no? y empecé ya como a leer. Luis, hay gente que, pues que no lee, y está bien, ¿cierto? Pues porque digamos que leer, no es que tiene que ser, pues, no te hace ni más ni menos, pues, pero a mí me sorprende una cosa, y es que quienes entramos en este universo de los libros, que, pues justamente este programa es sobre ellos, uno se emociona cuando ve cosas, ¿cierto? Y uno empieza, y hablamos de las cajas, o hablamos cuando uno va a una librería, y uno empieza a recorrer, y uno saca un libro, y otro, y otro, y siente como esa, esas ganas de que la vida sea infinita, porque uno quiere leerlo todo a la vez. Siempre me he preguntado mucho sobre eso, ¿por qué uno siente eso, ¿cierto? Y otros frente a un libro, nada, ¿cierto? Nada, es, sí, es una situación que yo no he terminado de comprender, yo digo que es imposible no leer, o lo dices tú, o lo decimos los que somos, de una manera que no es rimbombante, somos adictos a los libros, pero yo no entiendo eso, incluso, la agonía que te produce, en el caso mío, una agonía en el buen sentido, cuando llega a esa cantidad de material, y en la propia biblioteca, yo tengo una biblioteca modesta, pero me angustia ver todo lo que tengo pendiente por leer, ay, ¿cuándo voy a leer esto? Pero hay que, ellos tienen que estar ahí, y tú mínimo las acarizas en los lomos, y haces, y haces, haces una, hay una carantoña, como decimos tan lindo en este idioma país, le haces una carantoña, esos libros tienen que estar ahí, producen angustia, pero, eso te hace más pensar, como, es decir, mi conclusión es, no saben lo que se pierden los que no leen, simplemente, simplemente, me da tristeza, me da tristeza, porque pasar, gente que pasa la vida entera sin leer, se perdieron, se perdieron, tal vez vivir otra vida, porque tú lo sabes, como yo, que con cada libro se vive una vida, esa es la parte interesante, se vive y se padece, en el buen sentido. Luis, una pregunta, para que pasemos, a, a esa faceta tuya, pues, de amanuense, como tan bellamente lo, lo nombras, a tu ejercicio de escritura, es, si en esa ilusión, también del ser librero, has soñado con encontrarte, pues, un libro, un libro que tengas ahí, que digas, ojalá que esta vez sí sea, ojalá que esta vez, que voy a tal parte, a mirar libros, encuentre tal libro. Un libro específico, sí, en este momento, la memoria, no me da para decir, en el formato de forma inmediata, pero claro, uno siempre, siempre, pero sí sucede, por ejemplo, cito, algo al desgaire, un libro, de Henry Miller, todos leíamos, en su momento, el trópico de cáncer, el trópico de capricornio, nexus, sexus y plexus, todo esto, pero, siempre me habían hablado, por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera, de, el coloso de Marusi, no sé si conoces, el coloso de Marusi, es un libro, se ha dicho, y tuve la oportunidad de comprobarlo, de los más bellos que hizo, en su larga vida, de los más bellos libros que hizo él, hasta que, mira, ya muy avanzado en la librería, ya, te voy a decir, hace apenas cuatro, cinco años, y la librería lleva 19, le llegó a mi colega, Luis Galar, a su librería, le llegó el coloso de Marusi, y a mí, nunca me había llegado ese libro, como es posible, pues, me tocó, me tocó irle, donde Luis, a comprarle ese libro, pero, por ejemplo, era uno de los libros, este es un ejemplo al desgaire, claro, que yo ambicionaba, que me llegara, para comprármelo, no para tomarlo, porque en nuestra librería, si a uno le gusta un libro, a los socios, lo compra, pero, es un ejemplo cualquiera, pero muchos, y lo otro, es querer tener unas muy buenas ediciones, por ejemplo, yo tengo una edición, que heredé de mi papá, del elogio de la locura de Erasmo, que fue tal vez, el primer libro importante, en mi vida, ese fue el libro importante, en mi vida, y he querido tener, de pronto, otra edición, muy especial, no sé cómo llegará, pero, pero, se me ocurre pensarlo, el elogio, en el elogio de la locura, he querido tener más libros, de un escritor, que ahora te contaré, italiano, un médico italiano, que escribió una serie, de libros, eróticos, pero eróticos, en el mejor sentido, porque era un erótico, intelectual, que se llama, Pitigrilli, ese es el seudónimo del, Dino Segre, creo que es el nombre, alias Pitigrilli, y en mi casa, una de las historias, que yo tengo bonitas, es que, mi padre, mi papá tenía, en su vitrina, porque esa era privada, y era vitrina, con llave, tenía, el elogio, el cinturón de castidad, imagínate ese título, para un adolescente, ese fue el primer libro, que yo leía, hurtadillas, hasta que me conseguí, esa llave, entonces, he querido tener, libros, más libros, de Pitigrilli, pero se volvió, no sé si tú lo habías oído mencionar, pero se volvió, eh, ya, olvidado, está olvidado, no se consigue libros de él, ese es otro, otro deseo, en fin, son muchos, ¿no? Y en los grandes clásicos, un buen de Camerón, eh, qué sé yo, lo habitual, una buena edición de la Divina Comedia, aunque tengo una muy buena por la traducción, que es de Ángel Crespo, pero sí, los deseos, de mirar, de encontrarte, es que ese es un inmenso pozo, ¿cierto? Además, es infinito, entonces, tú quieres encontrarte ahí, muchas cosas. Luis, antes de pasar, mira cómo le estoy dando de suspenso a la parte de la escritura, pero quiero ser más consecuente con lo que estás mencionando, es también una parte importante de la lectura, es el recomendador de libros, ¿cierto? Como de pronto, en algún momento de la vida, alguien te dice, pues, no como obligación, sino, leí esto, y uno simplemente se antoja, ¿cierto? Y vos, pues, creo que te ha pasado eso, y vos sos un antojador de libros, pues, por el oficio que en este momento tenés. ¿Cómo soles antojar a la gente de los libros, y cómo te antojaron a vos también de los libros? Sí, eh, bueno, me antojaron, partamos de ahí, me antojaron unos amigos de mi grupo, de la barra, del grupo, del barrio, sobre todo, uno en especial, todavía, conservo esa amistad con él, un abogado, que en aquel momento éramos tan joven como nosotros, tal vez cuatro años mayor que yo, el primero que nos antojó, y nos antojó, y hizo una cosa muy bella, un día cualquiera llegó a la esquina del barrio, de la cuadra donde vivíamos, y los muchachos, reuní un grupo, les quiero contar, que estoy leyendo los hermanos Caramazó, y les quiero contar el primer capítulo, y nosotros, bueno, nosotros no hacemos un ejercicio raro, en vez de invitarnos a jugar fútbol, pues, ahí empezó, ahí empezó, tal vez, ese aguijón, a funcionar, y al día siguiente, les voy a, a contar el segundo, y, y les voy a contar el tercero, y de pronto, muchos de nosotros, aunque no tanto, dijimos, esto, leer es como bueno, esto es como bueno, y entonces, y ya, eso va siendo unos nichos, ya, el nicho de los lectores, ya nos diferenciamos, aunque, los otros leían una cosa muy linda, la tengo, la recuerdo, como se me harían, los libritos de vaqueros, los famosos, de Marcial, la fuente Estefanía, de Saint Grein, a quien le decíamos, Sanne Grey, los libros de Sanne Grey, ellos leían eso, pero nosotros, cogimos el filón, de este, de este amigo, que posteriormente fue un abogado, muy buen lector, y nos fuimos por ahí, y llega, eh, para suerte nuestra, en aquella época, te hablo del año 1967, tal vez, la primera edición de Lolita, la primera traducción al español, que llegó, recuerdo que al país, llegaron solamente 100 ejemplares, al país, y uno de esos cayó a la barra nuestra, y eso fue un furor, ese fue un furor, porque ya venía precedido, de cierta, y de cierta prohibición, pues hombre, hubo que hacer turno, entonces, yo creo, entonces, yo recuerdo, que cuando me llegó ese libro, yo me fui feliz, me dijeron, pero tiene tres días nomás, como se les ocurre, que tres días, es que hay mucho turno, pero así fue, entonces, mira, ahí empezó la, por ahí, y como dice el campesino nuestro, y por ahí, me les fui metiendo, en todo caso, ese es como, el abrebocas, de aquella cosa, de los antojos, de la lectura, lo otro, ya como librero, suelo hacer una cosa, muy respetuosa, yo, si un cliente, porque, me piden mucho ese, ese consejo, usted, yo quiero empezar a leer, o yo quiero que usted me hace eso, el libro, siempre indago, por cuál es tu antecesan, antecesan, antecedente, antecedente lector, ah no, es que yo, es que yo, casi no he leído, no, tienes que haber leído algo, que te haya gustado, algo, que has leído, y, me da alguna pista, y yo ya sé, yo creo que por este lado, por este lado, te podrías ir, pero es una indagación, muy interesante, hay que hacer, tanto como, como no se hizo, en el colegio, cuando estábamos niños, no hay imposición, sugerencias, muy respetuosas, pero, yo creo que es bueno, tener, un mínimo de datos, para poder recomendar, ya con los amigos, y con gente, de cierto nivel, ya uno puede ir, como dicen los amigos, directo al punto, cierto, yo me te recomiendo esto, en fin, pero, hay que ser, muy respetuoso, yo digo, en un texto que tengo, en este primer librito, se llama librero, de pronto miramos algún párrafo, es muy corto, digo que, el libro, es un acólito de diario, tú estás oficiando, sobre las estanterías, y las mesas, que tienes ahí, tú estás oficiando, con mucho respeto, es un acólito de diario, bonito, Luis, el tiempo no nos dio, hombre, yo creo que, esta conversa, sigámosla, en el próximo programa, porque creo que tenemos, en deuda justamente, esa lectura, del libro, que acabas de mencionar, entonces, te propongo, que esto siga, en la, en el próximo programa. Hombre, muchas gracias, a ti, a la cámara, como, lo he pensado, es un honor, solo el hecho de estar aquí, es un honor, con mucho gusto, entonces, seguiremos conversando, Diego. Gracias. 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 Gracias.